Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Si yo te preguntara, ¿qué tienes para ofrecerle al mundo? ¿Qué me responderías? Estoy segura que esta es una pregunta difícil de responder para más de una persona. Desafortunadamente nos hemos desconectado de esa parte y hemos olvidado reconocer todo lo que somos y ofrecemos a quienes nos rodean. Así que aunque pueda ser un poco retador, hoy nos vamos a tomar el tiempo necesario para recordar que cada persona en este mundo es un ser sumamente valioso. Y que este mundo es un mejor lugar porque tú formas parte de él. Saber cuál es nuestra oferta. No solamente es hermoso y sumamente necesario para poder avanzar en nuestro proceso de amor propio. Sino que también es muy importante reconocer qué podemos ofrecer al mundo. Para entonces mostrarlo y dejar que esa parte de nosotros brille. Así que empieza por dirigir toda tu atención hacia ti. Si te ves en el espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué palabras te vienen a la mente para poder describirte? ¿Qué talentos y habilidades reconoces que tienes? Este tipo de preguntas son las que poco a poco nos irán guiando y ayudando a reconocer la oferta que cada persona tiene. A lo mejor es más fácil entenderlo con este ejemplo. En un ambiente laboral es muy fácil reconocer qué es lo que cada quien aporta desde su puesto para que la actividad de la empresa se pueda llevar a cabo. Hay quienes se dedican específicamente a producir. Hay quienes están para vender. E incluso hay quienes juegan el rol de dirigir a todo el equipo. Cada quien ofrece algo distinto a la dinámica de trabajo desde sus propias habilidades y capacidades. En cualquier área de tu vida funciona igual. El mundo en general funciona de esta manera. Cada persona tiene algo que ofrecer. Y es así como cada quien, desde su hermosa diversidad, pone un granito de arena para que este mundo funcione. Hemos escuchado muchas veces que todos somos seres únicos y diferentes. Ya sabemos que cada quien tiene características específicas que nos diferencian de las demás personas. Pues bien, la suma de todo eso es nuestra oferta. En realidad se trata de dedicar un rato a conocernos. Así como dedicamos tiempo para conocer a alguien más. Empieza por explorar quién eres, qué sabes hacer, qué es lo que te gusta, qué virtudes tienes más presentes o qué tipo de energía proyectas. Ponte a pensar qué es lo que tú ofreces en tus relaciones. A lo mejor eres esa persona en tu grupo de amigos a la que todos acuden en busca de un consejo. O dentro de tu familia eres quien siempre está ahí para escuchar a quien lo necesite. Puede ser que en pareja seas un apoyo incondicional. O que en el espacio en el que trabajas siempre haces reír a todo el mundo. A lo mejor a ti te pueden llegar a parecer cosas pequeñas. Porque es lo que conoces y lo que siempre ha sido tu normalidad. Pero todas esas cosas que tú tienes son lo que te hacen especial. Son tu magia. Eso es lo que tú tienes para ofrecer al mundo. Y te repito. El mundo es mejor gracias a eso. Además esa combinación de todo lo que tú eres es única. Nadie más la podría aportar de la misma manera. Ahora, hay una cosa que es súper importante de entender. Eso que tú tienes para ofrecer no es para todo el mundo. ¿Pero qué crees? Eso está bien. Eso no te hace menos ni te quita valor. Simplemente, cada quien busca, quiere y necesita cosas diferentes. Y tu oferta no puede cubrir la demanda de todo el mundo. Así que haz las paces con ello. Y reconoce que es algo completamente natural. Llévate eso de tarea. A lo largo de todo el día, dedícate a pensar cuál es tu oferta. Y cuando logres reconocerla, disfrútala y celébrala. Gracias por estar aquí.